Tengo una hermosa montaña allí al frente. Suelo decir que ese es el tesoro de la finca, esas ocho hectáreas y media de montaña. Arriba en los potreros tengo otro terreno que he reservado. El compromiso es reservar esa montaña y ese cañero. Hubo un convenio con el Comité de Ganaderos y las demás empresas. Nos han ofrecido un apoyo técnico con una veterinaria que viene y revisa el estado de los animales. Nos ofrecieron igualmente una profesional para determinar el estado de la tierra y de las pasturas. Y por último un experto en topografía, diría yo, que tomó las imágenes aéreas de la finca. Trabajamos con esos proveedores de las industrias regionales asociadas para que empiecen a hacer todos los cambios que se necesitan en la finca para que el sistema productivo sea amigable con el medio ambiente y que conservemos esas buenas prácticas de manejo, higiene y conservación de la leche, las buenas prácticas de ordeño. Todo enfocado entonces hacia ese gran sistema que hemos denominado una guía metodológica que es la gestión ganadera sostenible. Nos han motivado mucho, pues dándonos las herramientas para conservar los bosques, para sembrar, para no deforestación, para que nos convirtamos en que todos estos productos que estamos sacando sean amigables con el medio ambiente. Se hace seguimiento a las fincas y queseras para asegurarle a clientes y consumidores que la leche y el queso son de buena calidad y libres de deforestación. Esto es trazabilidad. Se ha hecho énfasis en muchas cosas y se han visto notoriamente los resultados. Los ganaderos han optado por hacer las cosas bien y esto nos ha posicionado en el mercado. Eso motiva, nos motiva mucho para seguir en este camino hacia un buen producto y hacia la cero deforestación. La ganadería es amigable con el medio ambiente. Hay que darle confort a la ganadería y se da confort a esas vacas precisamente ofreciéndoles una buena sombra. Y aquí hemos tratado entonces de corregir lo que nuestros abuelos de pronto cometieron, ese error de talar y talar. Los consumidores pueden ayudar a que no haya más deforestación, conociendo de dónde provienen los productos que consumen y cómo fueron producidos, y eligiendo aquellos que demuestren sus compromisos ambientales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.